Dios les bendiga en esta hora, te saluda tu amigo el Pastor Byron Arzú desde acá de Wimilton, Carolina del Norte. Damos gracias Señor, estamos acá por este reto, este challenger de poder adorar y compartir una palabra poderosa en el nombre de Jesús. Según la palabra en el libro de Génesis 6.14, cuando Dios habla a Moel le dice, Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca. Estoy seguro que mientras el diluvio estaba en su apogeo más fuerte, creo que había en esa arca, había adoración, había exaltación, había jubileo para bendecir y exaltar el nombre del Señor. Estamos viviendo en el tiempo más difícil quizás de la raza humana, porque de la noche a la mañana como que alguien bajó o subió un switch y todo ha cambiado. Donde las potencias mundiales se encuentran cerradas, Estados Unidos se encuentra cerrado absolutamente, pero quiero decirte en el nombre de Jesús que los cielos todavía siguen abiertos, que los cielos siguen contando de la gloria del Señor, que los cielos siguen proclamando la grandeza, que los cielos siguen abiertos a favor tuyo y a favor mío, a favor de tu familia. Este es un tiempo para que reflexionemos, es un tiempo para que nos volvamos en amores en el Señor, es un tiempo para que podamos entender que después de esta vida hay algo más. Es necesario tomar las precauciones, necesario tomar las precauciones, es necesario tener el cuidado, al más no poder, pero Pedro decía algo al Señor, Señor a quien iremos si solo tú tienes palabra de vida, solo tú tienes palabra de vida. Tenemos que entender que este es únicamente un llamado fuerte por parte de Dios, por parte del Creador a su creación, para que nosotros podamos entender de que sin Dios no somos absolutamente nadie. El que nos conecta al Padre es el Hijo que se llama Jesús el Señor. Este es un tiempo para que podamos entender de que Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Este es un tiempo para que las familias levanten un altar, este es un tiempo para que las familias busquen del Señor, este es un tiempo para que se establezca lo de Dios en cada familia. Este es un tiempo como en los días de Obededón, cuando el arca estuvo por allá abandonado, pero Obededón entendió y dijo, esta es la sombra y figura de la presencia de Dios. Él la trajo a su casa, la limpió y durante un tiempo hubo bendición en la casa de Obededón. Así de que Dios le bendiga con toda bendición y quiero que este challenge, este reto, este desafío pueda continuar y lo hago para gloria al Señor y quiero invitar al Pastor Lionel Colón hasta Houston, Texas, que se conecte y que también suelte una palabra con rema del cielo y a mi hermano en Baltimore, Alexis Rivas. Desde acá de Wimbledon, Carolina del Norte, le bendecimos en el nombre de Jesús el Señor, el actor y consumador de la fe. Chalón a vosotros.